Ok, estamos en el donde? En un museo y estas son unas rocas que hacen sonidos cuando uno las toca. Ok, dale pues. Toda esta parte está dedicada a los volcanes, entonces ahí la explicación porque estas son unas islas volcánicas que fueron, que tuvieron volcanes en erupción hace miles de millones de años, entonces este es todo un piso dedicado a los volcanes. ¿Qué haces ahí mi amor? ¿Qué haces ahí Sergio? ¿De qué se trata eso? Antipático de mi marido no me quiere explicar. Gracias. Gracias.